Por la blanda ruina que llama el mar, su pequeña huella no ve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas y muras llegó hasta la espuma. Saberías que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos oíste a buscar? Una voz antigua de viento y de sol. Te requiebre la alma y está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de alas y de corral. Y fosforescentes caballos marinos arran una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él y no le digas que estoy, dile que Alfonsina no mueve. Y si llama a él y no le digas nunca que estoy, dile que me he ido. Te vas alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos oíste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebre la alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. ¿El El 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 El? Gracias.